Ya de regreso y listísimos para conocer Ombir, esta marca de ropa súper casual para el día a día, pero sobre todo para el calor. Vamos a ver vestidos con volantes espectaculares, hay propuestas para todas las edades porque también vi unos pantalones exquisitos, perfectos para llevar a la playa o para usar ahorita en el calorcito, porque no, hay prendas completas, hay conjuntos, estoy segura que les va a volver loca. Hola, soy Lizeth García, la marca se llama Ombir, soy la directora creativa y la fundadora de la marca. Se llama Ombir porque Ombir significa el número 11 en turco, el 11 toda la vida ha sido como mi número de suerte, mi número según la numerología y por eso decidí ponerle Ombir a la marca. La marca es una marca muy a gusto, muy cómoda, está diseñada para la mujer que le gusta viajar, a la mujer que le gusta sentirse cómoda, son diseños muy flojos, muy cómodos, que caen al cuerpo y decidí usar el lino en todos los diseños porque se me hace una tela muy fresca, muy cómoda y a la vez muy elegante. Es una marca que puedes usar tanto en la ciudad como en la playa, que la puedes usar en el día, puedes ir con ella también a comer, a cenar, o sea, no es una marca que esté diseñada solo para ir a la playa exclusivamente. Es una marca que sí puedes usar en todas partes, obvio, con un clima cálido, que siempre y cuando haga calor. Los colores que uso, los uso depende la temporada. Ahorita en primavera-verano uso colores frescos, o sea, más blanco, beige, azul cielo, colores pasteles, rosa, rosa clarito. Y en invierno uso más el negro, el azul marino, el verde olivo, mostaza, o sea, porque la marca es atemporal, o sea, es el mismo tipo de vestido todo el año. Lo único que igual y cambia es en invierno un poco más de mangas largas y en verano más mangas cortas. Si están en la ciudad, pueden usar los vestidos con un zapato cerrado, pueden usarlos con un botín, con tenis, sneakers. Y en la playa, obviamente más, puede ser con wedge, puede ser con chanclitas, con tacón incluso, porque los vestidos también a veces los usan para primeras comuniones, bautizos, eventos así, y entonces igual y se quieren llevar el tacón, claro que se lo pueden llevar. Y en la playa, ahí tengo ciertos vestidos que sí los pueden usar, tanto como para ir a cenar o con el traje de baño abajo. En el DF tengo un showroom en Las Lomas, lo tengo en Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Fe, en una boutique que se llama Azahar, en Cancún lo tengo en el Hotel Nizuk, en Los Cabos lo tengo en el One and Only, en Houston en una boutique que se llama Colectivo, y en Miami en otra boutique que se llama Queen Blot. Y el próximo mes vamos a entrar a Tulum y a Mahahual. Los invito a conocer la marca, métanse a Instagram, estoy como arrobaombir.mx, igual en Facebook pueden hacer pedido, hago envíos a todas partes del mundo. El teléfono para hacer citas al showroom es 5543-45563. Los invito de verdad a que conozcan la marca, pruébenla, les va a fascinar, es una marca muy, muy cómoda y es para todas las edades, les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!